qué fue lo que te pasó el caso tuyo expliquen un poquito a la audiencia de nosotros bueno eso fue el día 5 miércoles 5 9 y 45 de la noche yo no estaba en casa y cuando llegué me percaté de que unos malhechores habían tiroteado mi casa a la cual presentó tres impactos de bala y cómo fue todavía no tenemos la información a fondo se están haciendo las investigaciones para profundizar el caso y ver dónde salió eso y con qué objetivo se hizo ese intento de homicidio las autoridades están al tanto y está manejando la situación para dar con el paradero de los malhechores no pusiste la denuncia si se puso la denuncia se hicieron todo el movimiento del arresto el coronel de león participó en llevarme a ciertos departamentos la fiscalía esa cosa para agilizar el proceso y ellos están al cargo de eso con compañía del director suave burgo y también con la fiscalía como tú te sientes no no yo me siento bien no me dio miedo ni me atemorizó ni nada yo me siento tranquilo porque yo estoy no tengo enemigos ni tengo y sé que lo que se hizo para me enfrentar porque estoy haciendo la cosa bien quiero que la cosa sea bien y vamos a seguir haciendo la cosa bien y que tú le dices la autoridad a la autoridad de yo le digo que sigamos el proceso con tal y como yo lo llevan y que yo confío en ellos porque me ha demostrado que yo lealtad y si y han demostrado preocupación por el por el caso y me llaman todos los días le están dando seguimiento y nada he visto que yo hago han cargado con el proceso desinteresadamente únicamente para darme la protección y que el caso se aclare de una vez por todas dame tu nombre o elito morales presidente de la y yo le digo son de otro lado ok el au-delio